Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo una rutina anti manchas para que te ayude a aclarar el tono de tu piel, para que te ayude a desmanchar, si lo utilizas correctamente y si tienes paciencia, porque las rutinas se deben de utilizar bastantes meses, no es cuestión de una semana o dos, es cuestión de tiempo, de paciencia y de constancia utilizando las cosas. Te voy a mostrar paso a paso todos los productos que te voy a recomendar para esta rutina, que es una rutina de día, te voy a mostrar cómo puedes utilizar cada producto, cómo empiezas y cómo terminas. Lo primero que te voy a mostrar que es lo que debes de utilizar y debes de hacer, el primer paso es lavar tu rostro perfectamente, lo puedes lavar con el limpiador de tu preferencia, pero yo te recomiendo este limpiador de Zetafil, que es especialmente para pieles sensibles, si tienes la piel grasa también te va a ayudar, si tienes la piel sensible también te va a ayudar, si no utiliza el que sea de tu preferencia. Este limpiador debes de humedecer tu mano, cuando está tu mano húmeda aplicas un pom y luego empiezas a lavar tu rostro perfectamente bien, el rostro no nada más se lava así, así rápidamente te enjuagas y listo, no, debes de durar un ratito lavando cada mejilla, un ratito la frente, el movimiento circulares, el movimiento circulares en todas partes para que se limpien bien los poros a profundidad. No quiere decir que tienes que estar tallando fuerte, fuerte no, suavecito, suavecito el movimiento circular para que limpia a profundidad todo tu rostro. Después de que des un masajito limpiando todo el rostro suavemente, lavas perfectamente con agua y ya cuando está la piel un poco húmeda, que ya está casi a punto de secarse, debes de aplicar el contorno de ojos. Te voy a recomendar este, tú puedes utilizar el que sea de tu preferencia, este de la marca Garnier con vitamina C me gusta porque te ayuda a aclarar ojeritas, te ayuda para las arruguitas, te ayuda para las bolsitas en pareja. Esta parte de nuestro contorno que a veces está un poquito más oscurecida, te ayuda mucho, es económico y da muy buenos resultados. Este te lo recomiendo, aplicas dando unos masajitos suavemente, haciendo esto como unos toquecitos suaves y ya después das poquito masajito hacia afuera y hacia arriba, hacia afuera y hacia arriba, pero suavemente. Ya después que penetre muy bien, vas a aplicar el serum, este de Vichy, este es un serum especialmente para manchas, tiene unos super ingredientes que te va a ayudar muchísimo a emparejar el tono de la piel, aclararlo y es un serum que aunque sea para manchas se debe utilizar de día. Este aplica, este aplica, tiene aquí para destapar, aplicas aquí la cantidad suficiente, la palma de tu mano, tomas con tus dedos y empiezas a aplicar así en toquecitos por todo tu rostro perfectamente bien. Si tienes una manchita por ejemplo por aquí, das un toquecito un poquito más concentrándote donde está la mancha, dejas unos 10 minutos para que se absorba, penetre perfectamente bien y después ya de 10 minutos pasas a aplicar la crema también de la misma marca Vichy, que también es especialmente para manchas oscuras. Esta crema la aplicas, pones un puntito en cada parte de tu rostro y un puntito aquí en el cuello y empiezas a aplicar dando masajito, haciendo hacia arriba, hacia arriba y dejas un rato también unos 10 minutos y ya después vas a pasar a aplicar el protector solar que es un paso muy importante. Después vas a pasar a aplicar este protector solar que te recomiendo de la marca Eucerin Anti-Pigment, este te va a ayudar bastante porque te va a ayudar también para las manchitas, mientras estás protegida del sol, te va a ayudar para las manchas. Va a estar ayudando para las manchas, protegiéndote del sol, también aplicas cantidad suficiente, dos dedos, este dedo y este y empiezas a aplicar en todas partes, empiezas a dar suavemente masajito para que se absorba y ya dejas ahí. Si vas a maquillarte, puedes pasar a maquillarte después de aplicar el protector solar, puedes pasar a maquillarte, si pudieras esperarte otros 10 minutos, si no, pues unos 5 minutos y pasas a aplicar tu maquillaje. Si no te vas a maquillar, pues ya te quedas así y listo. Vuelves a reaplicar a las 3 o a las 4 horas otra vez el protector solar de nuevo. Y es una rutina súper fácil, sencilla, que vale la pena utilizarla, pero lo más importante es el protector solar que no debe de faltar. Son productos que te recomiendo, que los puedes conseguir fácil en farmacias dermatológicas, los puedes encontrar en Mercado Libre, en Amazon, en la farmacia del ahorro los puedes conseguir. Este sí lo puedes encontrar en Walmart, en Soriana, fácil de conseguir en cualquier lugar. Estos otros son productos dermatológicos. Si necesitas en farmacias dermatológicas o en línea los puedes encontrar. Es muy importante que utilices una rutina todos los días, diferente en la mañana y diferente en la noche. No todos los productos que estás utilizando en la mañana los utilices en la noche. Tal vez el contorno, pues sí, tal vez el limpiador también, pero el protector solar no se utiliza de noche. Y esta crema es de día que también tiene protección solar. Este serum sí lo puedes utilizar mañana y noche, pero sería mejor que utilizaras diferentes productos para diferentes necesidades. Ya por la noche algún producto, algún serum un poquito más fuertecito para que te ayude más a esas manchas, un retinol, otros ingredientes diferentes para que te ayude a las manchas y se vaya quitando más rápido ese problema. Las manchas son muy difíciles de quitar porque a veces son por diferentes motivos. A veces son por problemas hormonales, son porque te das demasiado sol. A veces son por problemas de que tomas anticonceptivos, algún medicamento que te está afectando, problemas del hígado, de los riñones, de ovarios. Hay muchísimos motivos que te pueden estar afectando y tienes que estar checando qué es lo que está causando esas manchas. Y por eso a veces no se quitan, utiliza lo que utilices. Es por eso que a veces no checas y de nada te sirve lo que estás utilizando. Pues es lo que te vengo a mostrar. Esta rutina ya te expliqué cómo se utiliza paso a paso para que tú lo utilices. Y si quieres adquirir los productos, te voy a estar dejando el nombre de cada uno de ellos aquí en la parte de abajo para que tú sepas cómo se llama. Te voy a dejar el nombre de cómo se llama cada producto por si quieres comprarlo. Ya te expliqué cómo utilizarlos. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas todito arriba, cualquier cosita o cualquier rodita aquí abajo en los comentarios. No se te olvide de pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias, me despido. Espero que me haya ganado todito arriba y nos vemos hasta la próxima.